El Derby County, entrenado por Frank Lampard, se medirá al Leeds United de Marcelo Bielsa en una de las eliminatorias del play-off de ascenso a la Premier League. El Derby County ganó en la última jornada por 3-1 al West Bromwich Albion para sellar su sexta plaza en el Championship, segunda división inglesa, con lo que se enfrentarán al tercero, en este caso el Leeds que perdió contra el Ipswich, por 3-2, la otra eliminatoria medirá al West Brom y al Aston Villa, en tanto que Norwich City y Seville United ya tienen asegurado su puesto en la Premier. El duelo entre Derby y Leeds tiene el ingrediente añadido de ser el partido que desembocó el caso de espionaje de Bielsa, cuando al técnico argentino le descubrieron espiando a sus rivales antes de los encuentros. La ida entre Derby y Leeds se disputará el próximo sábado 11 de mayo, mientras que la vuelta será el miércoles 15. ¿Let's block a des, guay?